En este vídeo se mostrarán los requisitos y pasos a dar para acceder al espacio avalar por medio del DNI electrónico. Como paso previo a la utilización del DNI electrónico para acceder al espacio avalar, es necesario comprobar que disponemos de todo el material necesario, el DNI electrónico y el lector de tarjetas. Este lector de tarjetas podrá ser de diferentes tipos, integrado en el teclado del ordenador o en un lateral de portátil, o un lector de tarjetas externo conectado vía USB al ordenador o al portátil. Adicionalmente, para hacer uso del DNI electrónico será necesario disponer del siguiente software. Sistemas operativos como Windows, Linux o Unis Los navegadores como Internet Explorer o Firefox Los drivers del lector de tarjetas para el que es recomendable seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo, ya que varía en función del modelo del lector y del sistema operativo empleado. Y finalmente, los drivers de la policía, que se explicarán a continuación. En el caso de no disponer de los drivers de la policía, a continuación explicaremos los pasos a dar para su instalación. Accedemos a la página www.dnielectronico.es Seleccionamos el apartado Área de descarga Y en función del sistema operativo que dispongamos, seleccionaremos un apartado u otro En nuestro caso, como el sistema operativo es Windows, seleccionaremos esta opción Una vez más, accedemos al punto Sistema Windows En esta página, accedemos al punto de Drivers E inmediatamente se nos mostrará una página en la que podremos guardar o ejecutar un archivo Dejamos que se descargue y seleccionamos el idioma Pulsamos en Siguiente, seleccionamos la carpeta donde realizamos la instalación Y marcamos Siguiente Para finalizar el proceso, es necesario reiniciar el equipo Podrá realizarse en ese momento o posteriormente accediendo a Inicio, Apagar De esta forma ya tendríamos todo el equipamiento y el software necesario para acceder al espacio avalar Por medio del DNI electrónico Una vez comprobado que disponemos de todos los requisitos necesarios A continuación veremos los pasos a dar para poder acceder a cualquiera de los servicios que ofrece el espacio avalar Por medio del DNI electrónico El espacio Familias, el espacio Profesorado y el espacio Centros A continuación explicaremos los pasos a dar para acceder al espacio avalar Por medio del DNI electrónico Abrimos un navegador Y accedemos a la página www.edu.xunta.es Una vez dentro de espacio avalar Seleccionamos el apartado Acceso a los servicios Introducimos el DNI electrónico en el lector de tarjetas Y elegimos la opción Acceder por DNI electrónico Seleccionamos en Enlace Introducimos el pin personal del DNI electrónico En algunas ocasiones la aplicación nos pide este pin dos veces En este caso, el perfil que estamos empleando es el de Responsable Por lo que accederemos al espacio Familias Donde podremos consultar los datos deseados A continuación mostraremos una serie de preguntas frecuentes ¿Cómo puedo obtener el DNI electrónico? Los ciudadanos que lo deseen podrán obtener su DNI electrónico Acudiendo a una de las oficinas de expedición de DNI electrónico Para más información, acceda a la página www.dnielectronico.es Obtención Del Dnie Indes Si no puedo acceder con DNI electrónico al espacio avalar ¿Cómo puedo comprobar que el DNI electrónico funciona correctamente? Si siguió todos los pasos anteriores y continúa teniendo problemas para acceder al espacio avalar Por medio de DNI electrónico Puede comprobar que su DNI funciona correctamente accediendo a la página Yendo al final de la página y seleccionando la frase Comprobación de certificados Yendo al final de la página y seleccionando la frase Comprobación de certificados